¿Qué es el río Cauca? Hola, ¿qué tal Adriana? Buenos días. Pues exactamente el nivel del río Cauca en este preciso instante es de 10.42 metros. Recordemos que el histórico que se había registrado más alto hasta la fecha era de 10.31. Sin embargo, un equipo periodístico de Veite Amaneciendo estuvo aquí en este sitio hace aproximadamente unos 4 o 5 días y registramos que hubo un nivel máximo de 10.47. Desde anoche a las 8 de la noche el nivel del río está en 10.42 y se ha sostenido muy peligrosamente a punto de desbordarse. Este se hubiese desbordado aquí en esta carretera sin de no ser porque los habitantes del sector colocaron estas barricadas que son bolsas de arena. Estas bolsas han impedido que la totalidad de la carretera se llene de agua. Sin embargo, en la mañana cuando llegamos encontramos que algunas bolsas habían caído por la fuerza del río pero de todas maneras los habitantes volvieron y pusieron estas barricadas y es por esto que el tráfico no se ha interrumpido preciso en este instante. Sin embargo, las autoridades de tránsito están alerta permanentemente pues se teme que el río se desborde más. Estamos en este momento con alguien de la Secretaría de Tránsito. ¿Su nombre completo? Robinson Franco. Robinson, cuéntenos, ¿cuál es la situación exacta y cómo han monitoreado ustedes este peligro que representa el río hoy? Bueno, tenemos un monitoreo constante personal acá a cargo de uno de nuestros supervisores haciendo los análisis respectivos y las mediciones para que en determinado momento suba el nivel del río y nos bloquee la vía de manera inmediata nosotros iniciamos los planes de movilidad. Nos correspondería bloquear la vía Cali-Canderar y viceversa teniendo en cuenta que es un paso obligado desde el suroriente del país hacia la ciudad de Cali. Estamos pendientes en alerta máxima a las disposiciones de las autoridades para dar apoyo a la ciudadanía y que no se afecte pues el tránsito normal sobre este sector. Bueno, pero notamos que ustedes tienen un permanente monitoreo con Puerto Mayarino que es la planta que mide minuto a minuto el nivel del río. ¿Qué les han dicho ellos? Bueno, los especialistas de la planta de Puerto Mayarino dicen que en determinado momento puede ser en cuestión de minutos que el nivel pueda subir. Recordemos que el histórico ya fue superado, el nivel histórico ya fue superado y estamos en constante igualmente la comunicación de ellos hacia nosotros donde dicen que pues iniciemos los planes de manera inmediata de cierre de vía teniendo en cuenta que puede haber cualquier cantidad de inconvenientes. Inicialmente haríamos el bloqueo evitando que los vehículos particulares se movilicen, los vehículos pequeños, menores se movilicen ya que serían los más afectados. Los vehículos grandes sí es posible que se puedan movilizar de manera más rápida. Reviso, muchas gracias por estar con nosotros en Amaneciendo. Pues esta es la información que se genera ahora en este preciso instante en el municipio de Candelaria, en el corregimiento de Juanchito. Máxima alerta, máxima alerta, pues el nivel del río Cauca está en un nivel histórico, 10.42. Recuerde que ya son 110 las familias afectadas que están al lado y lado de la orilla del río pernoctando en carpas y en albergues profesionales inclusive cocinando allí de una manera muy precaria para poder sostenerse. Esta es la información que se genera a esta hora. Continúo con ustedes en estudio porque Amaneciendo te levanta. Alejandro, muchísimas gracias por ese reporte. Desde la vía Candelaria en el sector de Juanchito, las autoridades están pendientes del tráfico, de la movilidad. Ahí pasó restringido a un solo carril. Gracias por ver el video.